El terrorismo fiscal que aplica el municipio contra el sector restaurantero, con su intención de elevar hasta 1000% el pago de horas extras por la venta de alcohol los domingos después de las 5 de la tarde, ha propiciado la merma de hasta 15% en las ventas, revela Artemio Hernández Cámara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, capítulo Cancún. Recuerda que año con año se hacían convenios para la operación a un costo simbólico en cuanto al manejo de bebidas alcohólicas los domingos. Sin embargo, destaca la informalidad de la administración de Gregorio Sánchez Martínez. Trataremos de resolverlo antes de que inicie el año, ya que el año que viene, pues obviamente todos los convenios que se hagan con el ayuntamiento es con miras al año que viene. El líder de los gastronómicos benitojuarenses indica que la autoridad les está dando largas. Incluso dice que hubo el compromiso de solucionar ese problema antes de que concluyera noviembre, lo que obviamente no sucedió. Señala que el producto preponderante entre sus agremiados es el alimento y que la bebida alcohólica es un complemento de la comida. Sin embargo, apunta que dejar de vender los domingos algún tipo de bebidas es importante y finalmente si les pega. Señala que la prohibición de venta de bebidas alcohólicas los domingos provoca un 15% de pérdida de ingresos, pues es el día por excelencia en el que la familia come en la calle. No obstante, Artemio Hernández confía en que antes del 15 de diciembre se llega a un buen acuerdo porque por uso o costumbre, desde hace tres años los restauranteros pagaban 3.500 pesos en promedio por la venta de alcohol los domingos y ahora se pretende cobrarles entre 25.000 y 35.000 pesos. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.